de chocolate o sepole de chocolate. Necesitan salsa de chocolate, ganache de chocolate, hierbabuena, helado de amareno o amaretto, mesa o masa bomba, azúcar impalpable. Le repito los ingredientes de este delicioso postre de hoy. Salsa de chocolate, ganache de chocolate, hierbabuena, helado de amaranto, masa bomba y azúcar impalpable o azúcar pulverizada. La preparación aquí, cita con el chef. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Javid Montes, jefe de cocina del restaurante Rómulo y Remo, ubicado en el barrio La Macarena. Para el día de hoy, quiero mostrarles un típico postre de la casa, del restaurante, que se llama Cepole de Chocolate. ¿Qué consiste? Consiste en hacer una fritura de la masa bomba que tiene una característica muy particular. Lo que vamos a hacer con ella es rellenarla de una ganache de chocolate que consiste en mitad crema, mitad chocolate, masa bomba, azúcar impalpable, salsa de chocolate, ganache de chocolate, helado de amarena, hojas de hierbabuena. Vamos a freír nuestra masa a una temperatura no muy alta. Recuerden que si tenemos una temperatura de más de 200 grados, se nos van a quemar nuestras masitas. Esta masa tiene una característica y es que se fríe para que quede hueca por dentro, porque la vamos a rellenar con nuestra ganache de chocolate. Vamos a freír nuestra masa. Esa es la temperatura ideal del aceite. Cuando ustedes sumerjan el producto y él empiece a burbujear, está perfecto para seguir nuestra fritura. Para el montaje de nuestro postre, vamos a tomar una de nuestras masas previamente fritas y calientes y con una cuchara, con un tenedor y con la parte posterior vamos a abrir un hueco en todo el centro. Recuerden como son huecas, las vamos a rellenar de nuestra ganache de chocolate. Vamos a introducir hasta que más o menos salga de nuestra bolita, de nuestra masita y vamos a disponer tres unidades en nuestro plato. Una vez disponemos nuestras tres masitas en el plato, vamos a proceder a colocar nuestro helado típico. Vamos a proceder a colocar salsa de chocolate para decorar y vamos a espolvorear azúcar impalpable encima del postre. Así terminamos nuestro postre. Nos esperamos en el restaurante Rómulo y Remo en el barrio La Macarena, ubicado en la calle 27, número 0449, piso 2. Acuérdense, reservas al 743-8720. O también nos pueden ubicar en internet en restauranteromuliremo.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!